las notas que marcaron la agenda periodística esta semana así y cómo es la nuez toma y daca como decía la gringa inga no entender yo el pasado jueves en sesión extraordinaria el consejo regional ratificó por mayoría con 11 votos a favor la derogatoria del clasificador de cargos del gobierno regional uy 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 qué les habría pasado a los consejeros que antes votaron en contra obras por votos para mi provincia al mismo estilo de un presidente defenestrado jaja es sólo una interrogante pero más allá de la suspicacia y el informe de la o si qué efecto tendría ahora nada pero claro con la derogatoria se pondría el parche citó y se acomodaría los funcionarios de acuerdo a la conveniencia que les parece no sé qué pensar pero bueno no sé si a la mayoría de consejeros les habría faltado mayor razonamiento para el análisis o es una consigna política de acomodo a como es que tan fácil y con el cuentillo de que a los jóvenes hay que darles oportunidad se dejó de lado el clasificador y que dijo el gobernador a ver primero que el clasificador de cargos era una pared una valla extremadamente alta que se hizo con fines políticos partidarios para dar cabida a la gente que trabajó en las gestiones anteriores de esa forma usted ha sido gerente de algo cierro la puerta por acá para que nadie tenga el requisito porque usted ya fue gerente cuatro años ocho años cierto esa es la verdad de la milanesa entonces han dejado un clasificador de cargos imposible de cumplir qué les parece pero yo digo y que me refuten los entendidos si digo mentiras que en los niveles de alta responsabilidad y toma de decisiones de un gobierno no pueden estar profesionales que no tienen en el perfil así que después no aceptaremos disculpas tras errores futuros lo dijimos aquí en enfoques en la pasada edición con el afán de que nuestra región vaya por mejor de roteros y que el gobernador tome las mejores decisiones en cuanto a la elección de funcionarios de su entorno los periodistas responsables a redactar nuestras notas no lo hacemos con mala intención pero claro sólo queremos que el destino de nuestra región esté sostenida por buenos profesionales eso si no hay en cartera someter a concurso público claro o en todo caso acudir a servir y los potrillos actuales en el mejor sentido de la palabra de su alta gerencia que se fogueen en cargos de menor nivel ojo al piojo después calientito al parecer el gobernador regional se va dando cuenta que los periodistas responsables que le hacen ver sus desaciertos con relación a su gestión serían escuchados y sus aportes bien recibidos para adelante así uy 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 que buena escuchemos lo que dijo sobre los aspectos a tomar en cuenta con relación a la elección de sus funcionarios sectoriales tras el escándalo por la designación del director regional de salud doctor henry lobato delgado que no duró ni 24 horas en su cargo yo no oculto nada y les voy a decir la verdad yo entrevisté al director este y le pregunté incluso este porque presentar el certificado de antecedentes penales policiales policiales es un requisito pero hoy día me he dado cuenta que hay que hacer un filtro social un filtro periodístico un filtro de internet porque puede haber procesos en curso que no tienen sentencia pero que ya le quita de alguna manera este digamos el peso sin comentarios bajo la lupa una mirada distinta de la noticia hasta el próximo sábado Dios mediante Dios mediante